Y doy historia, ni Mariana Caparrio No tardarás en oír que Luis Fernando, además de ser borracho y jugador, ahora también es lado Me voy a dormir una siesta, con permiso Yo también para recuperar fuerzas y regresar a la oficina Bueno, ahora cuéntame, ¿cómo fue todo? Uy, de pelos, señora Victoria, yo creí que le íbamos a regar con Luis Fernando Pero para mí que la virgencita escuchó mis ruegos, está que no se le acaba con la chamba Imagínese que hasta me puso a escribir cartas a máquina ¿Tú escribes a máquina, María? Bueno, no, pues hay más o menos con un dedo, con un chorro de errores Tanto es que Luis Fernando tiene que mandarlas a copiar de nuevo ¿Y tú con lo bruta que eres? ¿Por qué tienes que hacer eso? Bruta y todo Soy la secre de Luis Fernando, para que te lo cepilles ¿Qué? ¿Mi tío bueno lo ordenó? ¿Qué? ¿No te gusta o qué? Pues no, la verdad no Te lo tragas aunque te empaches, hija Voy a aconsejarte algo marginal Ya que puedes, vigila bien a Luis Fernando Para que no vaya a robarle dinero a su padre para su vicio del juego Buenos días, señorita Buenas, señor, ¿qué se le ofrece? Busco al jefe de pagos atrasados, el señor Luis Fernando de la Vega Ah, sí, sí, ¿de parte de quién? Soy Rogelio Nodarse Ya me la se le hizo de volada ¿Cómo dices, señorita? Espéreme, por favor, sí Ahorita lo llevo con el señor de la Vega Muy bien Hijo de manito Ya cayó uno de los malapagas ¿No te dije? ¿Cuál, María? El riquillo El que se parece a su apellido El que no da Nodarse, mano Rogelio Nodarse El millonario Codo No me digas Precisamente ese es el primero que cae Hazlo pasar enseguida Antes de que se arrepienta, manito Puede pasar, señor Nodarse Buenos días Buenos días ¿El señor de la Vega, hijo? Servidor de usted Rogelio Nodarse Ya me lo dijo la secretaria Pero siéntese Y dígame en qué puedo servir Es referente al aviso que me mandó Hace tiempo que quería venir por aquí a pagar mi deuda Pero usted sabe Tantas ocupaciones Uno va dejando las cosas de un día para otro y... Y así pasan cuatro años Y casi caduca la deuda No, no, de ninguna manera Yo nunca olvido mis deudas Y lo demuestra que vengo a pagar ¿Hago el cheque a su nombre? ¿Me ayudas también en esto, Mejía? Bien, sabes que yo te ayudo en todo lo que se te ofrezca, Soraya ¿Habrá buen pago? Lo sé, Soraya Lo sé Está bien Escribe ahí Luis Fernando de la Vega Está usted enterado de que su mujer Tiene un amante Me parece peligroso Al portador Cualquiera puede cobrar los 300 mil pesos No se preocupe Usted queda protegido al devolverle sus documentos cancelados Y este papel firmado por mí acusando que recibí el dinero Perfecto Robarle dinero a su padre Robarle Robarle ¿Está correcto? Correcto Aquí tiene No debió haber sido tan drástico, amigo de la Vega Creo que es una buena manera de refrescarle la memoria a la gente olvidadiza Amigo no darse Qué pedradota Bien, buenos días y mucho gusto El gusto es mío María, acompaña al señor Órale Venga, para acá Gracias ¿No me felicitas? Pues sí, pues es que este vino luego, luego Oye, pero, pero verdurita cualquiera puede cobrar esa lana que está en ese papel Sí, cualquiera Por eso está el portador Y, y pues bueno Pues, ¿para qué lo pediste así? Pienso abrir una cuenta especial Para ir depositando todo lo que cobre de los atrasos Y a fin de mes le entrego cuentas a papá ¿Qué pasa María? ¿No confías en mí? No, sí, sí, seguro las que confío en ti Robarle Robarle Yo confío en ti porque con todo y lo gandalla que eres No creo que tú seas capaz de clavarle la lana a tu papá De robarle ¿Verdad que no, Luis Fernando? No, María Por supuesto que no ¿Qué pasa allá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? vergüenza. Ay, ya caigo. A ver, si anda en cueros, ¿no? Y tú de mirona, ¿no? Pues no, no, no en cueros. Al contrario, está vestido y muy elegantemente. Parece que como otras veces, esta noche se va para la casa de juegos. ¿Qué haces? Es que me dijeron que ibas a salir. Es verdad, voy a salir. ¿Vas al cantón ese donde botas la lana Luis Fernando? Probablemente sí, María. Yo prometí trabajar y lo estoy cumpliendo. Tú lo sabes bien, pero no prometí que dejaría de jugar. ¿Estamos? No, pues sí. Oye, mano, abusado, no se te vaya a perder ese papel que te dio el tipo codo y que, que dices que puede cobrar quien sea. ¿Lo tienes en tu cartera? Sí, María. Míralo. Pero no te preocupes, no lo voy a perder. Buenas noches, María. Es lo que dice la señora Soraya. Primero borracho, luego jugador, y ahora ladrón. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ándale! ¡Ya sáquenme de aquí! ¡Ave de melagüero! Mi querido amigo de la beca. Tenía días sin verlo por aquí. Creí que lo había convencido con mis consejos. Ya ve usted que no, fantasma. ¿Va a jugar? Al rato. Tengo que pedir un préstamo. Ya vuelvo. ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Que no sea un ladrón! ¡Ladrón! 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 ¡Ya, Luis, duérmete o cállate! No me mortifiques más en lo que estoy. Vengo a darte las buenas noches, mija. ¡Ay! ¿Pero qué te pasa, muchachita? ¿Por qué estás llorando? ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Llupes! ¡Ay, que no me la acabo de nervios! ¡Luis Fernando! La verdad que mis respetos. Con la chamba ha cambiado bastante. ¡Qué chasco, manita! Ahora sé para qué quiso entrar a trabajar. Para complacer a don Fernando, ¿no? ¡No, mi Lupis, no! Para robarle. Identificación, por favor. Enseguida lo tienen. ¿Para qué pides prestado si tienes mucho dinero? ¿Para qué? ¿Para qué pides prestado si tienes mucho dinero? ¿Para qué? Puedes dejarlo en garantía mientras lo hacen efectivo. Hazlo. Hazlo. No seas cobarde. Ya, chamaquita, no te desesperes. Es que no, no puedo, Llupe, no puedo. Imagínate si Luis Fernando usa la lana de ese papel cheque o como se llame. A mí se me caen las alas del corazón. ¿Pero será capaz de robarle a su propio padre? A mí me late que no, pero mira, luego, luego mete el cuscuz y cómo es tan gandalla. Bueno, si es así, nada puedes hacer, mija. Tampoco puedo hacer nadita para no afligirme, mi Lupis. No voy a poder quedarme jetona esta noche. Trata de no pensar tanto en él. Lo voy a esperar hasta que regrese para averiguar si se clavó la lana o no. Ay, chico, se me hace el mar para echarme un buche de agua. Ay, ya, sácate. De lengua me como un plato. Pero si de eso pido mi limosna, peluchita. Sí, cómo no, tu limosna, pero de la carlota. Ya, 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 sácate, sácate. Qué mal gusto, ya. Pero si es para darle celo. A mí esa flaca huesuda de la carlota, pues, no me gusta. Me gustas tú, gordita, tú. Ese no se enmienda nunca. ¿Quién? ¿Yo? No, hombre, ¿quién se va a ocupar de ti? Hablo del joven Luis Fernando. Sabrá Dios a la hora que regrese de esa casa de juegos ilegal. Mira, cambia el repertorio, Carlota, porque eso no es nada nuevo. Como dicen, que ha dado el cambiazo. Desde que entró a chambear en la compañía de su papá. Y la que se va a armar cuando el joven, como bien dice la señora Soraya, le empiece a robar la lana a su propio padre. ¿Qué te duele, mi carlotita linda? ¿Linda? ¿Y le estabas diciendo a Felipa que soy un saco de huesos? No, le estaba diciendo cómo hacer un amuleto con un saco y unos huesos. Pero no le hagas caso. Lo hice para no herirla. La pobre está tan enamorada de mí. Y yo solo tengo ojos para ti. Pues ya va siendo hora de que te enseries. O enamoras a Felipa, o me enamoras a mí. Soy terrible. Firme aquí, por favor. ¿No quiere el préstamo? Eh, sí, sí, de momento, sí. Gracias. Presiento que es mi día de suerte. Que hoy voy a desbancar la ruleta. Pobre iluso. Muchos piensan lo mismo. No, y la ruleta sigue ahí. Arruinando incautos. Mientras que ellos se pierden en la nada. O como yo. Vagan como fantasmas hundidos en la miseria. ¿Qué? ¿Me aconseja no jugar hoy? Perdería el tiempo. Ese dinero en su cartera lo respalda, lo hace fuerte. Jugará de todas maneras. Exactamente. Jugaré de todas maneras. Lo que me acaba de prestar la casa. Y seguramente los 300 mil pesos de mi padre. Otra buena cantidad. ¿De quién? Luis Fernando de la Vega. Por lo que veo, agarro el juego con ímpetu. Ya va siendo hora que le presentemos al padre. Uno que otro pagaré, Medina. De la Vega Junior se va a molestar. Pero mi trabajo es cobrar deudas, ¿no? No, 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 Medina. Ese trabajito lo voy a hacer yo. Personalmente. ¿Y eso, jefe? Tengo planes. Por eso quiero dirigirme al padre. Y no al hijo. El padre no solamente pagará la deuda, sino además una buena cantidad para que nadie se entere que su hijo es un jugador. La suerte me engaña como lo hizo ya a una mujer. Usted sabe cómo pienso yo. Mujer al fin. La suerte no puede hacer otra cosa. Voy a la caja. Dejaré el cheque en garantía. De aquí no me voy sin ganar. ¿Es necesario? Sí, fantasma. ¿Por qué no me invita a tener una copa? No quiere entretenerme. Estoy decidido. Una cosa quiero decirle. Yo nunca jugué un dinero que no fuera a mí. Yo sí lo voy a hacer. Ya veré después cómo lo repoco. Permiso. Y doy historia. Ni Mariana de Barrio. Ay.